qué tal amigos me alegro mucho mucho de que estéis aquí bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal eso que lo arregle papá en esta ocasión el vídeo que os traigo es vamos a lijar y a pintar esta silla de madera la vamos a dejar como nueva y lo vamos a ver dentro de este vídeo comenzamos como podéis ver en la imagen esta silla está bastante deteriorada por el uso y el paso de los años pues bien eso va a cambiar la vamos a lijar y la vamos a barnizar de nuevo y para llevar a cabo este trabajo vamos a utilizar la lijadora excéntrica que arriba os dejo el enlace del review que hice sobre ella y como este trabajo me va a llevar un ratito y no quiero que el vídeo se haga muy pesado vamos a hacerlo a cámara rápida como siempre aprovecho este rato para deciros que os deis una vuelta por mis redes sociales como veis la lijadora nos quita muchísimo trabajo ya que si lo tuviésemos que hacer a mano se haría bastante largo y pesado también tener en cuenta que el vídeo lo he hecho con una silla pero en realidad eran seis pues bien una vez que ya he terminado con la lijadora ahora con una lija media de esponja le voy dando a todos los sitios donde la lijadora no ha llegado una vez que ya la tengo totalmente lijada seguidamente con un trapo humedecido en disolvente limpio la silla y ya el siguiente paso es preparar el barniz yo lo voy a aplicar con pistola ya sabéis de vídeos anteriores que arriba dejaré algún enlace de ellos que esta pistola me la compré hace un tiempo es una pistola amateur y va bastante bien y ya empiezo a aplicarle el barniz recordaros un par de cosas respecto a pintar con pistola una la distancia que tenéis que guardar de unos 20 centímetros y dos que el gatillo no se tiene que pulsar continuamente yo después le di una segunda mano y aquí tenéis el resultado ha quedado como nueva y como siempre todos los viernes un vídeo más y mejor nos vemos en el siguiente porque estamos hechos unos handyman de primera adiós y y y y